¿Qué es la vida de la vida? Nadie tiene la vida comprada. Todo acaba en un abrir y cerrar de ojos sin que te des cuenta. Así que no grites, no ofendas, no juzgues, no humilles. Llora, salta, ríe, disfruta, ama, pero sobre todo sé tú mismo. Si caes, levántate y sigue, no olvides que vayas donde vayas, tus huellas quedan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!